Yep, el álbum Urban City que incluía éxito como Zoom, Emonos, suena el beat, Remix, que fue lanzado de manera independiente, tuvo más éxito que Plan Calle, que fue mi álbum inmediatamente anterior, a pesar de haber sido lanzado por una ligera multinacional. Gracias a Dios, Urban City se vende muy bien en iTunes, suena de lo mejor en Spotify y en la radio, y sigue siendo pieza fundamental de mis shows y el logro de los mismos. Pero como hay que seguir adelante, hay que hacer más música, así que llegó el momento de presentar Urban City 2. Are you ready?